Variadas son las actividades que tiene el Colegio Cristóbal Colón durante esta semana debido al Día Internacional del Libro, esto con la finalidad de crear un hábito de lectura en los alumnos. Nosotros en esta semana tenemos preparado un montón de actividades tendientes a que los alumnos cada vez se aboquen más al libro, se apropien de la lectura y la verdad es que hemos organizado una semana llena de actividades entretenidas para ellos. Hoy día estamos con el Cuentacuentos, los niños de media lo prepararon para los niños más chiquititos, mañana tenemos la Feria del Libro Usado y el día jueves tenemos un encuentro literario en donde vamos a premiar dos de los concursos que hicimos. Fueron varios los concursos que realizaron entre los que destacaron, Colón en 102 palabras y un concurso de poesía para los más pequeños denominado Gabriela Mistral. Ayer estuvimos premiando los concursos Gabriela Mistral, que ellos preparaban poemas, los más pequeñitos, y el concurso Colón en 102 palabras. Ahí trabajaron con los micro cuentos, así que algo bien entretenido para ellos. Y el día jueves premiamos los pendones poéticos, ellos trabajaron con poesías de Gabriela Mistral y la portada del libro. Ellos eligen el libro que más les gusta y hacen el dibujo en relación a esto. Así que, y el viernes tenemos una actividad para los más chiquititos, un libro en blanco, ellos van recortando imágenes, van haciendo ellos su propio libro. Así que, estamos bien contentos, trabajamos en equipo con todos los profesores de lenguaje. Y bueno, eso es, en el fondo, nosotros tratamos de que el niño se cautive con el libro, que sepa que leer es un privilegio. Pese que el día viernes harán una actividad para los más pequeños, el cierre oficial de las actividades está programado para el día jueves. El cierre, la verdad es que es el día jueves, con el encuentro literario. La actividad del día viernes es como para los más chiquititos, pero es con un curso en específico. Pero el día jueves es el encuentro literario, ahí tenemos números artísticos, tenemos danza, tenemos teatro, tenemos cuentacuentos de los tres cerditos, tenemos la premiación de concurso, entonces ese es el día de cierre, digamos.